Este es un programa, es un programa San Fernando de la Buena Vista, que es un programa integral que estamos haciendo para escuelas, para familiares, para personas con necesidades que no puedan acceder a este programa y a todos los efectores municipales como Casa de Día, el programa Sumate, los AIN, los centros educativos, también las unidades de desarrollo infantil. Nosotros tratamos de hacerle un control tanto odontológico como oftalmológico, un control de salud en general y hacemos las derivaciones. Hoy ha sido un lindo día porque los chicos han podido encontrarse con la posibilidad de ver mejor, que no les duele la cabeza, que puedan hacer más cosas, estudiar, leer. Los chicos, más allá de que están haciendo el tratamiento de las adicciones, también los cuidamos con todo lo que tenga que ver con la salud. Creo que la vista es algo muy importante para ellos. Están teniendo dificultad para leer, teniendo dolores de cabeza. Y bueno, los trajimos acá, a este lugar, al centro oftalmológico municipal, y la verdad que, bueno, precisaban anteojos. Así que, pero bueno, muy contentos, los chicos están muy contentos. Y es, bueno, es la inclusión social que nos pide siempre el Intendente Luis Androtti, a todo el equipo. La verdad que a nosotros nos ayuda mucho que nos den los anteojos así para... Porque hay algunos, muchos chicos que tienen muchos problemas en los ojos y, más que nada, los anteojos nos ayudan. A muchos, ¿no? A todos. Muchas gracias a todos, a San Fernando, al Intendente, a Alicia, que nos ayudan mucho con los anteojos y todo. Para mí está muy bien, porque para hacerse un anteojo, o sea, hay muchas veces que tardás mucho, ¿me entendés? Tenés que hacer muchas cosas. Los chicos están felices y estamos todos contentos por la realidad que hemos podido dar soluciones y de eso se trata, ¿no? O sea, este hospital oftalmológico está dando muchísimas satisfacciones a los vecinos, a las autoridades, porque vemos que las realizaciones las podemos llevar adelante y las derivaciones las podemos concretar y cada día, bueno, pueden sentirse mejor y ganar calidad de vida, que, bueno, esto es por lo que estamos trabajando y lo que nos pide el Intendente que trabajemos.